Se bajó del asfalto y se incorporó a terracería Ahora si hasta que me aguante traigo buena batería La hielera está al tope y en otra unidad las borras Esto huele a amanecida Somos gente calmada, no me gustan los problemas Pero traigo pa' quererlos y la que traigo se truena Mejor destapo un bote y bien fajada mi cortita Cargo buena compañía Desde el río del sesenta prendo el motor y en la presa Aterrizamos toditos, ya va a comenzar la fiesta Hielera Boys el nombre del grupo que representa Cuatro por cuatro es la neta Soy de noventa y tres, soy chavo y soy astuto Mis negocios lo requieren, eso usted me da mis frutos En buena parte mis pasos que lo sepa todo el mundo El Zabal a mucho gusto Quim negro levantado y el R15 en el techo 357 en el cinto y el Martín hacia un ladito Te extraño mucho primo, pronto por aquí nos vemos Tostado te veo al ratito Saludo a los Hernández, al Gordo, Sergio y a Steven Son en círculos sociales, porque pasa y se la vive Vámonos pasan pelo a vacacionar unos días Que la banda siga y sigue Se mira entre las brechas un jeep negro entre la ruta No tiene destino fijo, así es como se disfruta Zabal es mi apellido, mucho gusto Ahí si preguntan, para que no quepa duda Y firme con los firmes, oiga